Las palabras eran viento, como este viento ninguno Aunque solo fue un momento, en amor fuimos uno Tu piel en mi piel y unas horas querer Tú no eres sueño cualquiera, de ninguna manera Es distinta tu estrella Tiempo aquel, viendo tus sueños en pedazos Son distintas estaciones, juntas todas las razones Tus problemas y los míos, motivos grandes para unirnos Con codicia y malicia, dulce aroma en esta brisa Solo pido otro instante, mis sentidos quieren amarte Una luna tan bella solo brilla, cuando esperas a mi lado Caminando de la mano, en esta vida tan caútica Le frenesí de nuestras copas, un poema eterno y rugosas Esta noche cumplo un sueño, en amor yo me desvelo Aquí un mundo destrozado, un poema tú a mi lado Una velada extraña, inesperada en la mañana Conductor de sensaciones, de tu luz mil emociones Como la vida es un momento, quiero un momento tú a mi lado Tu sonrisa tan hermosa, yo un idiota escrito en prosa Yo sin ritmo y sin calma, con ese anhelo de tu alma Como la tuya no hay ninguna, eran las cinco y ya es la una Solo pido otro instante, mis sentidos quieren amarte Una luna tan bella solo brilla, cuando esperas a mi lado Caminando de la mano, en esta vida tan caútica Le frenesí de nuestras copas, un poema eterno y rugosas Soy un cobarde, no me atrevo a decir Que son besos para ti, que sin ti mi vida es gris Solo pido otro instante, mis sentidos quieren amarte Una luna tan bella solo brilla, cuando esperas a mi lado Caminando de la mano, en esta vida tan caútica Le frenesí de nuestras copas, un poema eterno y rugosas Solo pido otro instante, solo pido otro instante Solo pido otro instante, mis sentidos quieren amarte Una luna tan bella solo brilla, cuando esperas a mi lado Caminando de la mano, en esta vida tan caútica Le frenesí de nuestras copas, un poema eterno y rugosas Caminando de la mano, en esta vida tan ca Goldman Caminando de la mano, en esta vida tan caませ Eventuamente no hay que invitan, no hay que diviarte Caminando de la mano, en esta vida tan caída E FM pudiera ser una guiado, afectada,mate,monta, часов Todos representan, Whitbread, ayú regiones, Gracias por ver el video.